Es posible que en el partido más importante de la temporada se haya salido el mejor partido del año Creo que no, para nada Me ha parecido una basura la primera parte que hemos hecho Para nada creo que he hecho el mejor partido Pero sí que creo que teníamos una gran idea de una planteación que hemos sabido llevar a cabo y a partir de ahí hemos podido construir la historia Bueno, yo creo que ha sido muy importante que os habéis mantenido muy fieles a nuestro estilo pese a la lluvia, que sea estar debajo en el marcador, siempre intentando jugar siempre lo componiendo No es que tú imaginas que si nosotros empezamos el partido, la meamos y nos ponemos a jugar como les gusta a El Salvador Nosotros teníamos ese planteamiento sabíamos que íbamos a ganar a perder con un sistema, el mismo que hemos tenido todo el año somos fieles y no tenemos otra Desde luego el planteamiento al final nos hemos querido jugar hemos jugado y hemos conseguido los objetivos y sobre todo la Copa para que no lo recorren Sois un equipo joven que ha jugado finales lo hablábamos antes de la final si sabes listos para ganar no sabéis que estéis listos pero ¿es el salto de madurez que necesitan las ambolianas para seguir optando a otros títulos? ¿O esta temporada ya nada es más no es por conflictar con este momento? No, no, para nada El objetivo nunca fue la Copa El objetivo era estar en los play-off y hacer semifinales y optar otra vez al título El salto de madurez piensa que es una plantilla de 23 años de edad lo que ha jugado 23 años de media mucha gente que es de aquí gente de San Boy gente de Catavana algunos que han venido y picharon El salto de madurez yo creo que todavía no está aquí el equipo está de aquí pero sí que ha hecho este año un cambio radical sobre todo en la preparación tanto física como tecnológica práctica y ha crecido mucho el momento y eso es lo que nos ha sacado adelante la segunda parte todo el crecimiento el momento que llevamos trabajando esta semana lo hemos podido llevar porque creo que ha sido uno de los retos este año para trabajar ya que desde las anteriores finales siempre al final habíamos fallado el momento con la verdad que muy bonito yo con los pelos de punta desde el minuto uno cuando nos ha recibido nuestra afición hasta ahora cuando sigue estando nuestra afición ahí con los víctores el campo espectacular la organización excelente hay que dar Rupi ya en cuanto a la organización ha sido perfecta y la experiencia muy bonita ojalá pudiéramos hacer muchos más partidos de este nivel en un escenario similar empezó el partido con la delantera no, no, a ver empezó el partido con la delantera de Chami en Belé arrasando un poco a San Paul a partir del minuto 28 se ha hecho un cambio en la primera línea ¿crees que ese cambio ha sido fundamental? es complicado yo creo que no creo o sea teníamos planificado que iban a jugar y cómo iban a jugar todos porque si hubiésemos hecho progresivamente cambios por últimamente que era la estrategia que Lewis y yo habíamos preparado para gestionar yo creo que ha sido determinante al final con el equipo que hemos acabado para acabar compitiendo contra el Salvador Salvador tiene una delantera de la titula que para mí es posible que es la mejor de la liga por eso necesitábamos desgastar a todos los efectivos para siempre tener un mismo nivel que al final cuando ellos siguen bajando entonces nosotros hemos ido subiendo y siempre hemos sufrido mucho en la primera parte y nuestros ahí viene en la media bueno 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 los primeros felicidades y lo segundo como has dicho que todavía no veías al equipo Maduro ¿crees que esta victoria le va a hacer crecerse en ligas o quizás les va a hacer encontrarse un poco más cómodos como tenéis un partido relativamente fácil con traficioneros que ya habéis ganado este año como es fácil bueno no es fácil pero ya lo habéis ganado este año es muy difícil de estimar la victoria ¿vale? porque además son chicos jóvenes son apasionados y bueno y lo van a disfrutar pero lo más importante es que nos centremos en el siguiente partido yo no creo para nada que es un rival para ti me parece que es un rival muy difícil cada vez que vamos contra ellos nos cuesta mucho ganarle y el objetivo deportivo pasa por hacer las semifinales y tenemos que disfruten pero a partir del martes los chicos van a volver a la rutina y a trabajar y a preparar el partido del firmero que es el equipo ¿algo más? gracias gracias ¡Gracias!